Servicio a la comunidad, y eso se ve constantemente en los noticieros de televisión. Los noticieros de Buenaventura no han sido ajenas en esos cinco años a lo que es la vocación de servicio a la comunidad. Tenemos responsabilidad social y empresarial. Lo podemos evidenciar constantemente cuando la comunidad acude a un medio de comunicación en procura de ayuda para hacer obras sociales con mucho corazón. Como en toda empresa, el noticiero de Buenaventura también ha realizado noticias en torno a la responsabilidad social. Cada año no han faltado las campañas e informaciones que han permitido la solidaridad de la comunidad frente a hechos que han conmovido el corazón. En los últimos meses, historias como la del menor que resultó con la mayor parte de su cuerpo quemado en un incendio que se registró en su casa, han despertado el espíritu de ayuda de la comunidad. A mí me gusta mucho la noticia y más de los incapacitados que me han hecho. Yo veo el asunto de los incapacitados que me colaboran tanto aquí en Buenaventura, en España, Italia. Todas estas partes que me han ayudado mucho. Muchas gracias a ustedes y les felicito por este noticiero. Y al doctor Klinger, que tengan un muy feliz año, ahora los cinco años que están cumpliendo en su trayectoria. Entre diciembre de 2012 y enero de este año, historias como la de un joven que sufrió una parálisis luego de un atentado, la de un adulto mayor con múltiples enfermedades que no tenía hogar, la campaña que se adelantó para conseguir ayuda para una familia del triunfo, cuyos hijos padecen de una enfermedad congénita, y muchas más han generado la solidaridad de los bonaverenses y de personas que vieron el noticiero a través de la página web soydebuenaventura.com. El noticiero de Buenaventura cumple cinco años y podemos decir que es más futuro que pasado. Esperemos contar con el apoyo de los clientes, el apoyo de los televidentes, y obviamente el equipo de trabajo cada día más fortalecido por ustedes, que se merece esto y mucho más. Gracias de corazón por el apoyo recibido de esos cinco años. Viendo todos los días en noticieros de Buenaventura el informativo que todo el mundo ve. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!